El domingo 17 de noviembre finalizó con éxito el Campeonato Nacional Mayor de Karate Do, realizado en las instalaciones de la Villa Deportiva de Zacatepeques, siendo esta la última competencia del ciclo 2019. Más de 80 atletas de 13 asociaciones departamentales y gimnasios de todo el país compitieron en uno de los eventos de mayor relevancia que se disputó en las modalidades de cumite y cata. Al final de la jornada, el Departamento de Guatemala se coronó campeón del evento con siete medallas de oro, seis de plata y dos bronces, seguido por el Departamento de Escuintla con una dorada y dos bronces. Cerrando el podio está el Departamento del Progreso con una plateada y un bronce. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!